Hola chicos, bonito día. Estamos por terminar el tema de carteles para una exposición. Anteriormente realizaste la etapa 4 que fue realizar tu cartel. Primero hiciste un borrador para asegurarte de que tu cartel quedara precioso. Ya que lo tienes listo, vamos a invitar a las personas a que acudan a nuestra exposición que va a ser el día miércoles 4 de noviembre a las 8 de la mañana por Meet. Nos vamos a saltar unas cuantas páginas porque ya queremos terminar nuestro proyecto, pero luego vamos a retomar estas páginas, no te preocupes. En la etapa 5, que es esta de aquí, vamos a realizar una invitación. La semana pasada yo te dije que buscaras invitaciones para que las pudieras comparar. Si es que estuviste en la videollamada, pues si me escuchaste. Y si no, no te preocupes, aquí vamos a comparar unas cuantas invitaciones. Ok, la actividad nos dice que platiquemos cómo se escribe una invitación y que revisemos los datos de los dos ejemplos. Aquí tenemos dos invitaciones. Quiero que leas conmigo la primera. Sigue la lectura con tu dedito. Queridos amigos, el próximo jueves a las 11 de la mañana están todos invitados a la fiesta de María. No falten. Los esperamos en Calle Juárez 35, Colonia Las Palmas. Vamos a leer la segunda invitación. Compañeros, los invito a mi fiesta de cumpleaños el jueves próximo a las 11 en mi casa. Calle Juárez NUM 35, NUM es abreviatura de número. Colonia Las Palmas. Atentamente, María. ¿Ustedes pueden notar en qué se parecen ambas invitaciones? Yo creo que ya lo descubriste. Las dos invitaciones son para el mismo evento, para el cumpleaños de María. Las dos invitaciones tienen cosas en común que son importantísimas para que las personas quienes están invitadas a ese evento puedan acudir. Una de ellas es el día y la hora. Aquí podemos encontrar que es el próximo jueves a las 11 de la mañana. Y en la segunda invitación también nos están diciendo que es el jueves a las 11. También es muy importante saber en dónde. Aquí nos están dando el lugar y aquí también nos están dando el lugar. Una invitación siempre tiene que tener esos datos. El motivo de la invitación pues es la fiesta de María. La hora y el día es el jueves a las 11 de la mañana. Y el lugar que es en Casa de María en la calle Juárez 35, Colonia Las Palmas. Así es como una persona que está invitada a una fiesta puede acudir. Si no dice día, pues ¿cuándo vamos a ir? Si no dice hora, ¿en qué momento tengo que llegar? Si no dice el motivo de la invitación, ¿yo cómo voy a saber si es un baby shower, una fiesta de cumpleaños, si es una boda, si es un bauticio, etcétera, ¿no? También debemos de saber en dónde ir porque si ella me está diciendo mi casa, a lo mejor yo pienso que es en casa de sus abuelitos porque ahí se la pasa todo el tiempo o a lo mejor vive a veces con papá y a veces con mamá y no voy a saber a qué casa llegar. Así que es bien importante tener también el lugar. Aquí yo tengo otras invitaciones que encontré en internet. Algunas muy sencillas, otras con más datos. Por ejemplo, esta es la fiesta de Romina. Cumple dos años. Este es el motivo de la invitación. Romina cumple dos años. ¿Cuándo? El sábado 21 de julio. ¿A qué hora? A las 12 pm y nos van a dar un show a las 2. Nombre del lugar y dirección del lugar y ciudad. Aquí faltó este dato pero nos indica que aquí es donde va escrito ese dato. Aquí tenemos otro. Patricia cumple 10 años. Este es el motivo de la invitación. Y lo están poniendo con letras grandotas. ¿Cuándo? El sábado 25 de octubre. ¿A qué hora? De 9 a 12. 15. ¿En dónde? Colonia, el valle, número y el número de casa. Aquí nos están dando también un número telefónico para comunicarse con la mamá en caso de que se pierda. Muy bien. Entonces ya vimos que ambas invitaciones tenían esos datos tan importantes como los que tienen los ejemplos que tenemos aquí. y ahora vamos a hacer nuestra propia invitación para la exposición. Lo vamos a hacer juntos. Si no estás con nosotros en este momento por cualquier motivo tú haz tu invitación. Vamos a exponer el miércoles 4 de noviembre a las 8 de la mañana por Meet. Entonces esos serían los datos. ¿Cuál es el motivo? Las exposiciones de nuestro animal. Entonces decide tú el título. Día 4 de noviembre hora 8 de la mañana lugar videollamada por mí. Entonces realízala a tu manera en tu cuaderno. Escribimos el texto. Dícten al maestro la invitación. Cópienla en una hoja y decórenla. Repártanla en la escuela y entre sus familiares. No podemos repartirla en la escuela pero tú se la puedes mostrar a tus familiares para que puedan acudir a la videollamada y puedan ver tu exposición. Muy bien. Entonces los que estamos aquí vamos a hacerlo juntos y los que no pues entonces lo hacen en casita. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en un momento. Lo vas a hacer en tu cuaderno. Vas a utilizar muchos colores y vamos a ser muy creativos. Los que lo vamos a hacer juntos me van a ir dictando todas esas características que necesita una invitación para que yo la haga en el pizarrón y ustedes la hagan en su cuaderno. Muy bien. Nos vemos en un momento. Nos vemos en un momento.